Hola, ¿qué tal? Esto es JD Tecno. Bueno, quería hacerles un video sobre todo para la gente nueva en el canal, que por ahí no vio todos mis videos. Y quería hacerles unas pequeñas recomendaciones a la hora de actualizar al iOS 6. Primero que todavía no lo hagan, porque no hay un Shell Break Anteter del iOS 6. Y básicamente porque tampoco Cydia es compatible con el iOS 6 ni ninguna de sus aplicaciones. Así que van a estar estancados sin poder hacer nada, básicamente. Entre muchas otras cosas perjudiciales, sobre todo el que tenga un iPhone. Pero hay que hacer algunas cositas antes de actualizar al iOS 6. Sobre todo para asegurarse de que no va a pasar nada y en el caso de que pase, poder volver al anterior iOS. Primero lo que hay que hacer son backups. Lo que primero tienen que hacer es enchufar su dispositivo a la computadora. Aclaro que esto es válido para todos los iOS, iPhone, iPod Touch, iPad, es exactamente igual para todo. Y en iTunes, en su dispositivo, que va a aparecer a la izquierda, hacen botón derecho y ponen guardar copia de seguridad. Por las dudas se guarda una copia de seguridad. En el caso de que pase algo, cuando vuelvan, supónganse que yo estoy en el 511. Cuando esté en el 6, si me llega a pasar algo, o el jailbreak no es bueno, o se me cuelga, o lo que sea. Bueno, puedo volver, por medio de un programa que ahora voy a nombrar, al 511. Y después le voy a poner acá restaurar copia de seguridad y lo voy a tener como exactamente lo tenía cuando guardé la copia de seguridad. Así que lo primero que hay que hacer es eso. Después lo que hay que hacer es hacer un backup de Cydia. Para obviamente el que ya tenga hecho un jailbreak, tienen que hacer un backup de Cydia con todas sus repos y programas que ha instalado. Así cuando hace el jailbreak y obviamente instala Cydia, tiene automáticamente todo lo que tenía antes en Cydia. Y no hay que andar uno por uno instalando las cosas. Para eso, bueno, hagan clic acá en el video para ver cómo se hace eso del backup. Y para el que se lo pregunta, porque de hecho me lo han preguntado, obviamente que una vez que haya hecho el jailbreak, inmediatamente se van a borrar todas las aplicaciones. Por suerte y gracias a iCloud, automáticamente cuando me conecte a mi ID de Apple, se van a rebajar todas mis aplicaciones. Obviamente las que bajé de manera legal, las gratuitas y las que pagué. Las que no pagué y bajé de manera crackeada, no se van a poner en mi dispositivo. Hasta que le haga jailbreak y le ponga los programas necesarios para que se instalen. Y justamente esas aplicaciones crackeadas están acá, en iTunes. De acá obviamente no se borran. Por más que actualice, inclusive desde iTunes. Por más que las aplicaciones crackeadas estén acá, de acá nunca se van a borrar. Así que en cuanto conecte mi iPhone otra vez a iTunes, se van a re-sincronizar otra vez todas. Para el que no sepa cómo bajar aplicaciones crackeadas, que sean de pago pero obtenerlas de manera gratuita también. Haga clic acá en el video para ir a un video de ver cómo se hace eso, que es muy fácil. Después obviamente en cuanto a lo que es iTunes no hay que hacer más backup de nada. Ya que gracias a iCloud está todo sincronizado en la nube. Tanto contactos como los calendarios, mails. Todo eso está guardado en la nube, así que no hay que hacer backup de nada de eso. En cuanto nos logueemos otra vez en nuestro dispositivo con nuestra cuenta de iCloud. Se va otra vez a sincronizar todo eso de manera automática. Así que realmente eso es realmente muy muy bueno. Así que no hay que preocuparse por nada en realidad de esto. Ni por las fotos que tengamos sincronizadas. Porque obviamente las tenemos en el rígido también esas fotos acá. Así que no hay que hacer backup de eso en realidad de nada. Igual no viene mal hacerse algún pequeño backup. No viene mal, pero no pasa nada. De lo que sí hay que hacer y que es muy muy importante antes de actualizar. Es de hacer lo que se llama salvar los SHSH. Que eso es para la gente que tenga un iPhone o un iPad 3G. Y que obviamente dependa de poder tenerlo liberado. Para poder ponerle cualquier chip y no el original. Eso es muy importante que lo hagan. Porque eso es lo único que me va a salvar. De que si instalé el iOS 6 y por este motivo no me gusta o no me funciona bien. Y quiero volver al 5. Al haber salvado eso es lo único que me permite hacerlo. Si no salvé estando obviamente en el anterior IBS. Y no lo salvé. No voy a poder hacerlo. Se llama esto un downgrade. No lo voy a poder hacer porque no tengo. Previamente no salvé eso. Así que eso es muy importante de hacer. Sobre todo para esta gente. Para el que no sepa cómo salvar eso. Bueno, haga también clic acá en el video. Para ir a ver cómo con Tainabrella lo pueden hacer. Es muy muy fácil. Y recientemente salió otra manera de hacerlo. Que es por el maravilloso programa de Red Note. Que es justamente con el que también se hace el Jailbreak. También su última versión. Sacó una manera de salvar también los SHSH. De eso no hice un video. Pero acá voy a dejar un link en la descripción de este video. A una página. De acá baja en el Red Note. Del Dev Team. Y en esta página que dejo el link en el video. Hay un tutorial muy bueno. De cómo salvar los SHSH. Justamente de los dos programas. Del Tainabrella. Tanto para Windows, para Mac. Como de Red Note para Windows y para Mac. Y acá hay un tutorial. Obviamente está en inglés. Pero es muy fácil de seguir. De cómo salvarlos. Es realmente muy muy fácil. Acá dejo el link en la descripción del video. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Antes de hacer la actualización. La actualización la pueden hacer. Una vez que haya salido el Jailbreak. Y que yo haya sacado un video. En el mejor de los casos. Esperen a que yo saque un video. De cómo hacer el Jailbreak. De estar 100% seguro. De que el Jailbreak anda y es estable. Una vez que lo hayan sacado el video. Bueno. Ahí van a actualizar. Y lo pueden hacer de dos maneras. Una por iTunes. Enchufan su aparato. Hacen click en su aparato en iTunes. Y acá simplemente. Ponen en buscar actualización. Y listo. Lo actualizan. Sin problema. En un raro caso. De que puede pasar. De que tira algún error. Bueno. Siguen probando. Hasta que se actualice. Es muy común. De que tire errores. iTunes. Porque obviamente. Hay millones de personas. Haciendo lo mismo. Cuestión de paciencia. Otra manera. Es hacerlo. Directamente. Desde su dispositivo. En su dispositivo. También. Pueden. En ajustes. General. Y ahí. Pueden. Buscar una nueva versión. Y desde ahí mismo. Desde su propio dispositivo. Pueden actualizarlo. De las dos maneras. Exactamente igual. Pero esto. Es muy importante aclarar. Lo pueden hacer. De esta manera. Para las personas. Que tengan. Un iPhone. Liberado. Por Ultra Snow. Y que. O un iPad. Por 3G. Esas personas. No pueden actualizar. De esta manera. Por iTunes. Nunca lo pueden hacer. De esta manera. Porque le va a quedar. Un ladrillo. O un libro. Muy grande. El iPad. Entonces. Esas personas. Tienen que hacer. El Jelly Break. Por lo que se llama. Custom. Y PSW. Obviamente. Como hacerlo. Por Custom. Justamente. Para que. No se le bloquee. Y no se le suba. La Baseball. Así que. Yo creo. Que con eso. Ya he cubierto. Todos los. Los aspectos. Hay que tener en cuenta. Antes de hacer. Una actualización. Hay que tener paciencia. Ya. Va a salir. En cualquier momento. El Jelly Break. Simplemente. Hay que esperar. Que. Que todas las aplicaciones. De SIDA. Por lo menos. Lo más importante. Es. Se actualicen. Al USC. Sean estables. Y sobre todo. Sea un Jelly Break. Así que. Cuando salga eso. Yo voy a hacer el video. Mientras tanto. Vayan haciendo. Estas cositas. Así. En cualquier cosa. Cualquier problema. Que tengan. Que puedan. Pueden volver. Pueden volver. Al 511. Sobre todo. Si salvaron. Los SH. Eso es lo más importante. De todo. Más que. Más que inclusive. Que el backup. Eso es lo más importante. Si no. No van a poder volver. Y se van a quedar. Estancados. En el 6. Sin jailbreak. O con un jailbreak. Malo. Así que bueno. Ya saben. Que cualquier duda. Que tengan. Me lo preguntan. Acá. En el comentario. De este mismo video. Ya saben. Bueno. De suscribirse al canal. De votar positivo. El video. De que me pueden seguir. Por twitter. Por actualizaciones. Cosas que por ahí. Mencione. Pueden agregarme. En game center. Así que bueno. Espero que les sirva. Sean pacientes. Hay que esperar. Simplemente. No es la muerte de nadie. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Tiedma. Así que bueno. Te �ami.